señores agarren su silla plástica y presten atención a este vídeo pónganse cómodos que se quedarán con la boca abierta miren este vídeo hasta el final que ustedes saben que yo siempre le guardo lo mejor para el final se recuerdan que defendimos aquí a bulín 47 sé que vicini y la posición de santiago matías sobre que restituyó le borró el vídeo con sonido de la plataforma youtube de el iluminado santiago matías se molestó y dijo muchos improperios a restituyó como rapa como m todas palabras que en esta plataforma no la verán aquí pero yo lo apoyé a santiago matías a bulín hace aquí porque he visto que desde mucho tiempo desde mucho tiempo veo como todos los artistas hablan en contra de restituyó como por ejemplo vamos a buscar aquí miren lo que dice se que vicini miren aquí miren vamos a leer lo que dice lo que se que vicini dijo aquí miren restituyó porque tú no tumbas todos estos vídeos que tan rula y cogiendo saco de view o solo te molesta cuando a los foques lo sube nadie ni tu mamá te conoce más que yo yo si sé lo malo que eres deja de hacerte la víctima que tú eres maquiavélico por pila te gusta mucho llamar la atención sabes por qué estoy opinando porque estoy en el tema y porque bulín es mi amigo y no me gustan los abusos solo con tu dejar que gente suba en el tema y no tumbar lo deja ver la mala fe que tienes lo puede subir quien sea y no te molesta solo si lo sube a lo foque lo tumbas porque eres envidioso mientras tanto estos estamos perdiendo todos egoísta y muchos de los artistas también hablan muy mal de de creador creador le respondió lo siguiente pero vuelvo y le repito no se vayan para que vean ahora lo que dice santiago matía que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta pero esto lo vamos a lo vamos a dejar para el final vamos a leer la respuesta que restituyo le dio a foque a sequía bulín chequen y a todos los seguidores que hablan en mal de retituyo yo lo que dice retituyo nunca hablaré mal de ningún artista me lo prometí desde el día que decidí entrar a este negocio y he asumido todas las consecuencias de mi silencio ayer recibió una oferta de 350 mil dólares por el contrato de bulín o sea no lo dice aquí de bulín pero yo se está refiriendo a bulín que recibió una oferta de 350 de 350 mil dólares por el contrato de bulín en vez de venderlo a bulín y beneficiarme y desligarme para siempre le escribí al artista o sea bulín entiendo que él quiere dejar dicho para que firme su release cosa que aún no ha hecho ocho años de inversión y sacrificio en un proyecto musical que nunca ha dicho nada positivo de mi persona ninguna disquera del mundo sería capaz de liberar un contrato como yo estoy dispuesto a hacerlo y ni aún así agradecen como siempre que no se puede quedar mi comentario yo le respondí cuando vea el release de bulín firmado te creo manín y yo siempre mantuve mi posición defendiendo a foque señores pero resulta resulta que ahora a loco mío parece que me le han metido una presión como que me lo van a demandar y se asustó si así como lo escucha se asustó el loco mío se asustó a lo foque y hoy luego de comerse con yuca a restituyo que rapa que es que los que ladrón que yo le dije al alfa yo este que está aquí es merlin santiago matías garcía se lo van a comer los gusanos coño en algún momento de su vida los gusanos me van a comer a mí no sé si hace cinco seis cuatro cinco siete años se lo dije en su cara mirándolo a los ojos coño ese carajito que usted tiene ahí cuando me enteré de que era que le manejaba toda esa mierda él digo ese muchachito que está ahí esa ese panita que está ahí te vas un lío en el momento que ese pana tengo un chin de fuerza a usted dios todopoderoso manuel herrera conocido como el alfa le vas un lío por mis dos hijos señores por mi mamá que lo más sagrado señores se lo dije ahora lo convirtió en un mártir ahora un santo restituyo señores señores damas y caballeros vamos a presentarle ahora al santo de restituyo a lo foque ahora lo pone como un santo restituyo entonces yo no sé por qué fueron todos esos improperios si restituyo al final entonces es un santo vamos a escuchar ahora como a lo foque quedó humillado por restituyo si restituyo acaba de humillar a lo foque con todo lo que dijo a lo foque que ahora restituyo lo pone a comer en sus manos miren escuchen señores presten atención un vídeo escuchen mi gente buenos días anoche no estuve en el programa de los foques radio porque estaba en un avión estoy fuera de república dominicana trabajando algunas cosas entre ellas el remix de qué linda entre otras cosas quiero agradecer plenamente ajota se restituyo hoy hoy por la cordialidad de reponer el vídeo en este vídeo le quiero pedir disculpas a él su madre su equipo de trabajo a todas las personas que tienen que ver con él porque no una vía de comunicación correcta él estaba 100% pleno a que se llegara a un acuerdo es justo para todas las partes pero no hubo una comunicación plena una comunicación directa y bueno ya el vídeo está en youtube la sección 7 es una sección que ha trascendido tanto que hasta nuestro presidente de la república lo utilizó en un vídeo anoche espero que la sensatez prime en cuanto a esto bulín pueda llegar a un acuerdo favorable con restituyo donde él se sienta bien donde restituyo también acepte un acuerdo con bulín donde él se sienta bien y todo fue una cuestión de índole de índole legal de índole administrativo y de índole profesional me extralimité con mis declaraciones en alofoque eso me hace humano eso no me hace sentir orgulloso ya que invertí tres días tres días de mi tiempo en algo que se podía solucionar con llamadas y con una vía de comunicación mucha gente buena estuvo envuelta en esta vía de comunicación que le agradezco muchísimo y como le dije invertí tres días que pude haber invertido en el prudencia que ya está a la vuelta de la esquina y a veces yo digo que yo le estoy faltando mucho respeto a dios por las bendiciones que me envía por la audiencia que yo sé que ustedes me van a comprender todos aquí esta locución y señores son 42 años que yo tengo yo tengo que cambiar eso realmente yo no puedo ir atropellando simplemente por esas explosiones que tengo de una manera brusca yo siendo supuestamente un empresario y supuestamente debo comportarme como tal es una lucha constante que tiene mi equipo de trabajo Melvin de León, Bordas, David Cobrate, mi familia, mi párroco también que me aconseja mucho y mi equipo de trabajo el video está arriba, gracias a dios, es una obra hermosísima para el disfrute de todo pero quiero agradecer de corazón la cordialidad de restituyo de Planet Records también en su totalidad, todos sus ejecutivos para que esto suceda hago este video muy temprano porque hoy le reitero, no estoy en República Dominicana estoy trabajando para el remix de Linda y también para algunas cosas de la King Lee y también para otros proyectos que tenemos como el del Prudencia al venir a hablar con algunos artistas internacionales que estarán presentes en este evento yo paro trabajando muchísimo, Bulín para trabajando muchísimo, Only, Sequi, Restituyo, todos somos dominicanos y creo que se pueden solucionar muchas cosas si nos sentamos a la mesa del diálogo pero no atropellando y no faltando el respeto por eso yo lo reitero, pido mil disculpas porque ya el video está ahí fue muy amable, hubo mucha cordialidad y ya yo lo que espero en esta etapa es que Bulín realmente pueda sentarse a la mesa del diálogo se solucione 100% la cuestión de su contrato con Restituyo y que ambas partes, aunque se ha dicho muchas cosas y se ha lesionado muchísimo la amistad profesional o personal, ellos puedan llegar a un acuerdo donde ambos se sientan conformes saludo a Only también y saludo a toda la gente que estuvo presente y estuvo activa para que esto se solucionara de una manera favorable para todos él no quería borrar la obra, él no quería que el tema se atrasara Restituyo no quería que el tema perdiera engagement y eso lo ha demostrado con un acto muy humilde él y Planet Record en toda su directiva reponiendo el video en las redes sociales perdón, en Youtube para el disfrute de todo ya toca ahora a todo el mundo ahora continuar apoyando este video y lo reitero, gracias 100% Planet Record gracias Restituyo, gracias Bulín por la oportunidad gracias Breiko, gracias Only, gracias X, gracias a todos los actores, mis compañeros de Alofoque Radio por hacer esto posible, esta canción, la sección 7 así que muchas gracias a todos los artistas que nos brindan la oportunidad de demostrar su talento en vivo en Alofoque y de que hasta ahora hemos hecho muchas cosas grandes en esta nueva etapa repito, disculpa 100% Restituyo otra vez Planet Record, gracias por la cordialidad y gracias por escucharnos y gracias por reponer el video Zero Hate, por favor es un tema ya de índole profesional que tiene que resolver Restituyo con Bulín y su equipo de trabajo por favor privacidad y dejemos que eso transcurra de una manera bonita y de que ambos puedan retomar y seguir su carrera de una manera favorable y en crecimiento espero la comprensión de todos y nada, bendiciones señores lo quiero mucho me hicieron mucha falta anoche en el en vivo de anoche y esa jodedera con Melvin de que lo vamos a botar que te que lo otro eso fue pura chelcha un abrazo y espero comprensión y cariño de parte de todos ustedes amén bueno señores ustedes acaban de escuchar aquí a Santiago Matías Alofoque le tumbó el pulso Restituyo a Santiago al parecer lo amenaza lo intimidaron con una demanda fuerte al parecer lo positivo que yo veo de esto es que gracias a Dios las cosas ya se están calmando y que no va a pasar más de ahí eso es lo positivo que yo veo pero eso deja un mensaje a Santiago Matías tienes que tener coherencia y pensar con la cabeza fría porque con esta disculpa te ves humillado con estas disculpas te ves que te que te que te tienen en el piso ¿me entiendes? porque en la forma en la que tú hablaste hace un par de días atrás y ahora en esta forma que estás hablando ahora queda claro que te intimidaron de una forma que te pusieron a comer en la mano así de Restituyo tú la estás comiendo así en la mano a ello ahora eso es lo que deja entender pero pero como quiera los felicito porque yo prefiero la paz el que se humilla Dios lo engrandece yo prefiero eso a que pase una desgracia en el género pero ¿qué usted opina de todo esto señores? uno no se puede meter en problemas de foque porque foque hoy es rojo y mañana es azul no 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 tiene mucha coherencia pero él tendrá sus razones porque tampoco nadie cualquiera no aguanta una demanda de esa índole entonces hasta yo pediría excusa pero para eso yo tengo que medirme mi lengua también para no llegar a esto a estos extremos foque tienes que medir tus palabras para evitar esto porque esto te quita credibilidad ¿qué usted opinan? dejen su comentario aquí abajo señores rieguen esto al mundo compártanlo denle like compártelo y mi nombre es Henry Presina esto es Virales y Famosas TV será hasta la próxima señores vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá